Con las letras de la empresa cargando en la camiseta que siempre traemos de impuesta hace la generación Los H es la clave que los jefes nos han asignado Vamos muy bien comandados por los hijos del señor Radios por todas partes, cada esquina muy bien controlada Y de noche o madrugada con apoyo Berlicón Un buen recluta de batalla que al menor cuide la espalda Robert tiene la confianza del Alfredito Mayor Somos cara nueva viejo lobo, somos un motor Con inteligencia y preparación Cargamos pecheras, armas fuertes, largas y un convoy Trocas alteradas y bien listo un cincuento Y un saludo para todos los haches que siempre están al millón con los jefes Y pura vieja escuela, viejo Para el señor Alfón al respeto a la alfrediza represento La lealtad no tiene un precio Para los hombres con honor Pedientes de los lentes y el paquito se activa en caliente Produciendo un buen billete Crece la organización Somos cara nueva viejo lobo, somos un montón Con inteligencia y preparación Cargamos pecheras, armas fuertes, largas y un convoy Trocas alteradas y bien listo un cincuento